El Papa Francisco está en Mongolia, un viaje, el primer Papa que va a Mongolia. Mongolia tiene, no lo sé, lo mire hace poco, son tres millones y medio de habitantes, una superficie como tres veces la de España y 1450 católicos. Entonces el Papa va a ampliar, hay que reflexionar sobre esto. Yo creo que es una visita interesantísima. De su punto de vista clásico-tradicional, el Papa va a evangelizar a que de esos 1450 se conviertan en 5000 o en 10.000. Yo creo que no. El planteamiento del Papa es que la evangelización, dicha como apostolado, como actividad de convencer a la gente, la ha desechado el Papa. Lo ve de otra manera. No ve de esa manera, de esa pedagogía, las misiones clásicas, yo creo que no las considera. Considera que son... bueno, que no. Yo creo que este viaje lo que viene a decir el Papa es que todos los seres humanos son hijos de Dios. Estoy metiendo en un terreno que nadie me llamó, pero bueno, me meto. Todos los hijos, todos los seres humanos son hijos de Dios, bautizados o no. En Mongolia hay 1450 bautizados. Y por mucho que se haga, pues habrá 3000, como mucho, con suerte. Y me parece mucha suerte. Esa no es la cuestión. La cuestión es que todos los que están en ese país, o en China, o en España, o en Nigeria, son hijos de Dios y tienen ese valor, ese valor infinito, diríamos. Yo creo que el Papa está lanzando un mensaje en ese sentido muy revolucionario, si se quiere, muy claro, si se quiere ver. No se trata de... la Iglesia no es... no es... no sé cómo decirlo. No es el banco, el Citibank, crear, abrir más cuentas y más clientes y ampliar negocio y tal. No, 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 la Iglesia no tiene que ampliar ningún negocio. La Iglesia tiene que ser ejemplar o procurar serlo. Y el conjunto de la humanidad, 8.000, casi 9.000 millones de seres humanos, todos son hijos de Dios. ¿Bautizados o no? Si están bautizados, mejor, pero no se va a presionar o seducir o convencer o hacer pedagogía. No, no. Es una revolución, ¿eh? Yo creo que es lo que está diciendo el Papa. El Papa que ya tiene sucesor, el Cardenal Zupi, creo que se llama Cardenal Zupi. Ya se habla de sucesores, es curioso, ¿no? Que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Italia, de la hermandad, del grupo de San Egidio. Laicos, un nuevo laicado, el fundador es un catedrático de historia que vive, un nuevo laicado. La laicicidad entendida por Francisco es de otra manera, muy interesante. Preocupados con la lucha contra el SIDA, preocupados con la lucha contra la pena de muerte. Preocupados en, participaron en Mozambique las conversaciones de paz hace unas décadas. Y además va todo muy rápido. En el primer año de octubre, nueva encíclica. Y en octubre, el sino de la sinodalidad, que tiene la primera parte todo octubre, y la segunda parte, el octubre del año que viene, que yo creo que va, como siempre, suavemente, con un guante de seda, pero va a producir unos cambios enormes, enormes, enormes en la iglesia. O sea, a mucha gente la asusta. Depende, claro. Si consideramos que la iglesia ahora está bien, pues está asusta, ¿no? Ahora, si consideramos que la iglesia está en un hospital de campaña, que os lo dice el Papa, está en las últimas, diríamos, la iglesia católica. Entonces, los cambios tienen que ser muy, muy profundos y muy urgentes. A ver, que Dios nos ayude a todos.